Si la almohada mide esto y la funda mide esto, ¿yo qué hago? ¿Me meto la funda o me puedo poner como gusilud? Yo no digo nada, ¿eh? Que está todo fenomenal la casa. Yo no quiero decir nada. Pues es muy fácil de entender. Mira, mira lo que mide la almohada y mira lo que mide la funda. Porque hay que hacerla cortar. Yo no quiero decir que la casa está muy bien. A ti te han comprado eso, pero mira lo que me han comprado a mí. Al final duermo. Aquí es para dormir yo. Mi cama, olvido he dicho, está para la vieja. Que se no oye. No, no, ha montado Bruno la casa. Allí me voy. Una casa de vida. ¿Cómo sabes la casa? Enciende las luces. Venga, Juan Pedro, te llevamos a tu cama. ¿Cómo sabes la casa de Juan Pedro? Trae esa linterna, que está muy bien. Venga, tráislo, camita. A tú. Mira, la cama es pequeña, o sea que te ocupa ese lado. Esa es Villa Juan Pedro. ¡Villa Juan Pedro!